Hola chicas, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más. Hoy os quería hacer un vídeo un poco más especial de los trucos que yo utilizo para no sentirme triste, para no estar deprimida en esta época de cuarentena y en estos días tan así raros que estamos teniendo con este problema tan grande que tenemos a nivel mundial. Y bueno, yo soy de Madrid y estoy viviendo en Madrid y está chungo la cosa, así que si te pones a ver las noticias, te deprimes, estás triste en casa y bueno, pues intento no estarlo y os enseño los trucos que tengo para que no me suceda. He de decir que juego con ventaja porque yo tengo una de esas profesiones que ahora se consideran esenciales para la vida, esenciales para España y salgo a diario y bueno, pues sí que veo gente, salgo a la luz, camino, voy en bici, tengo mis movimientos para arriba y para abajo, pero también en contraposición, pues también me estoy exponiendo muchísimo a pillar el virus, a poner enferma a mi familia, que no salen, que están teletrabajando y les traigo yo las cosas de fuera. Así que bueno, os voy a contar los tips que yo hago a diario para que no me baje la energía, ni me baje a estar negativa, a estar mal, a veces es imposible, pero bueno, vamos a intentar hacerlos para estar bien y estar positivos. El primero y principal, si tienes un balcón, tienes la octava maravilla del mundo en este momento. Si tienes un balcón y si ya es con unas vistas a un jardín o a lo que sea, bueno, ya es maravilloso para ti. Que no lo tienes, pues una ventana, lo que sea, abre la ventana, abre el balcón, que te dé el sol. Si no te da el sol, porque casualmente tu ventana, tu balcón no da el sol o da una zona que no se ve nada, por lo menos salir al aire, es importantísimo. No solamente en estas épocas de cuarentena, te lo recomiendo para siempre. Yo lo primero que hago, nada más levantarme, haga un frío de muerte, esté lloviendo o haga lo que haga de temperatura, es levantarme, abrir, salir al balcón, respirar, hacer varias respiraciones, estirarme un poco, alargar el cuerpo y que el sol, la luz, no el sol, porque a las horas que yo me levanto no hace sol, pero la luz de que ya es de día, le diga a mi cuerpo que ya es de día que se tiene que despertar, que tiene que darse esa energía que venga para arriba. Y te lo recomiendo muchísimo, si puedes estar al aire y al sol en la terraza o en la ventana, fenomenal. Que no puedas estar al sol porque no da, por lo menos al aire, que te despeje un poco la mente. Estar todo el día en casa no es bueno para tu mente, está tu cuerpo diciendo, pero bueno, cuando es de día, cuando es de noche, no lo sabe la luz eléctrica, la luz de casa, hace que se vuelve loca el cuerpo, así que tiene que encontrar la luz solar. Otra cosa que también me viene súper bien y me encanta y me relaja y me pone súper contenta y bien, es bailar, bailar, lo que sea. Me pongo la música de la radio, estoy todo el rato con la radio, y música que me guste, no tiene por qué ser música moderna, puede ser, así a ti te gusta la música clásica, pues música clásica, algo que te haga sentir bien y que te pongas a bailar, aunque sea mal, haciendo el tonto. Sería fenomenal poder hacerlo siempre, hacer el tonto bailando, que no, sin, cualquier tontería, cualquier cosa te parecerá una tontería, pero de verdad que te alivia ese estrés, te alivia ese mal rollo. Y esto también te lo recomiendo incluso cuando no estás de cuarentena. El bailar haciendo el tonto es fenomenal, por las mañanas sobre todo es fenomenal, para despertarte y estar feliz y estar contento. Incluso yo he pasado épocas muy malas y de tener que ir al trabajo, que no me apetecía en absoluto, y pues yo he llevado con un poquito más de energía y con un poquito más de vitalidad al trabajo. Otra cosa que también es muy recomendable y que siempre, siempre, siempre te recomiendo, incluso sin estar de cuarentena, es leer. Leer algo que te interese, que te guste, un libro que te guste, de cualquier cosa, de cualquier tema. Anda que no hay libros, el que tú quieras, 20 minutos al día sería lo mínimo que deberías, pero bueno, lo que puedas, 5 minutos, 10, pero algo que estés leyendo y ya estés concentrado en lo que estás leyendo, que te evada de los problemas y de los malos rollos. Una cosa que me vais a decir, pero bueno, estás loca. Limpiar en casa, pues sí, limpiar en casa, a mí no me gusta limpiar en casa, pero colocar, te hace sentir bien también tener todas las cosas colocadas, yo soy la persona más descolocada del mundo, pero cuando estoy colocando, soy feliz, porque las veo que están bien y te sientes con una paz, de que todo tiene su espacio y su orden y su tal, y te lo recomiendo, inténtalo, a lo mejor no te gustaba colocar o limpiar la casa y ahora, pues no es que te vaya a encantar, pero bueno, que te distrae y haces bien. No por obligación, sino porque te digas, ah, pues voy a dejar esto, vamos, más limpia que una patena. Tener la mente ocupada en cosas que quieres hacer. Yo, por ejemplo, anoche digo, joder, qué día, qué rollo, hoy estamos a viernes santo, no hay nada que hacer, yo no estoy trabajando ahora, pues estoy de vacaciones, menudo rollo de vacaciones, en casa, todo el día, bla, bla, y me empiezo a pensar, pues qué voy a hacer mañana, pues mañana voy a colocar no sé qué, o mañana voy a hacer tal, o mañana, hoy tenía previsto hacer este vídeo, también tenía previsto hacer otro vídeo, que ya veremos si me da la gana hacerlo o no, pero bueno, por lo menos tienes la idea de que lo vas a hacer. El tener un pensamiento de que vas a hacer algo productivo al día siguiente, ya te da energía y ya dices, venga, pues me voy a levantar, me voy a duchar, me voy a hacer las cosas y me voy a poner a grabar o a hacer lo que sea que te guste y que tenga la mente ocupada en cosas divertidas o que te interesen hacer. Otra cosa que siempre te aconsejo, hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Mucha gente está haciendo más ejercicio que en toda su vida, pero muchísima gente. Pues ojalá y se queden con ese truco de ya, de esa rutina, de esa cosa que te está gustando ahora, ¿por qué no te va a gustar luego cuando puedas salir? Pues aunque sean 10 minutos, aunque sean 5 minutos, hacer ejercicio. Te recomiendo ejercicio, si puedes, divertido o de fuerza, que te canse, que te dé esa sensación de trabajo que no haces a lo mejor saliendo a la calle. Mucha gente está trabajando en casa, pero no se mueve de casa, está todo el rato sentado o lo que sea. Pues intenta hacer ejercicios o divertidos o de fuerza. Yoga, pilates, te lo recomiendo muchísimo. Yoga, si nunca te ha gustado el yoga porque piensas que es muy... y no sé qué, inténtalo, pruébalo ahora que tienes tiempo. Y a lo mejor, oye, te gusta. Y más de uno le está gustando ahora que nunca la había probado. También entretener la mente con series, con películas, con algo que te guste, con tu pareja, con la gente que estés en tu casa, o tú solo, ¿por qué no? Pues alguna serie, alguna película que no te daba tiempo antes de ver, porque estabas trabajando todo el rato, venías cansado y no te daba tiempo, porque las ponen tardísimo, las series o lo que sea, pues ahora puedes a lo mejor verlas tranquilamente. Comer sano, pero darse algún capricho. Algún capricho, mira, por ejemplo, mi capricho, mi caprichazo. Ay, que lo enseño mal. Chocolate. Sí, ahora te estoy recomendando chocolate. Dices, ay, qué bien, mira, esa es la única recomendación que me ha gustado de todas las que me has comentado hasta ahora, Rosa. Pues mira, pues un chocolatito. El chocolate tiene una sustancia teobromina que te hace que las endorfinas estés más feliz, que te guste. Pues si no es un chocolate, pues otra cosa que te haga feliz, un café, algo que te tomes. Tampoco pasarse. No es cuestión de, como estoy en cuarentena y todo el mundo va a engordar, yo voy a ir saliendo rodando por la puerta. No, comes algo que te guste, un capricho. A veces un capricho no tiene por qué ser culinario. Que puede ser, eh, que tú te cuides, pero te des un capricho de tomarme un dulce o tomarme... No pasa nada, torrijas de esta época. Por Instagram subí una receta hace poco de torrijas veganas que son un poquito más fit. No quiero decir que no engorden, eh, porque es pan, es leche, es azúcar o es tevia, pero engordan un poco menos. Alguna receta que te guste, natural, sana, bizcocho de casa, pues muy rico, pues muy bien. Y el rato que te estás haciendo el bizcocho, pues mira, eso que te entretienes. Y un capricho también puede ser estrenar algo. Dices, sí, pero es que ahora no hay tiendas abiertas y no quiero comprar online o lo que sea. Ahora, bueno, pero puedes a lo mejor estrenar algo que tú no hayas estrenado en tu casa, que le hayas comprado ahora, por ejemplo, mucha gente se compra ropa de la siguiente temporada y todavía no la ha estrenado. Pues estrenala en casa, ¿por qué no? Pues ponte guapo, ponte guapa, ¿por qué no? Y si no es así, pues a lo mejor en el mercado, pues a lo mejor te puedes comprar algo que te apetecía comprarte, de comida o lo que sea. Estrenar algo, darte un capricho a la mente. Vestirse por casa, una de dos. Yo recomiendo, o yo lo hago con ropa de casa, por mucho que diga maricondo que no hay que tener ropa de casa, yo opino que sé que hay que tener ropa de casa. O sea, por ejemplo, yo me levanto con el pijama y me cambio, me pongo ropa de casa, como que voy a salir. Y si quieres incluso ropa, ropa, pues ropa, una blusa, pues yo esta blusa no estaría en casa con esta blusa, estaría con mi ropa de estar por casa. Pero me apetecía hoy, pues ponerme alguna cosa más mona o más, pues mira, más floreada, porque total, ya está lloviendo, pues a la anda que no salen flores ahora. Algo que te haga sentirte bien, que si un pijama te hace estar a gusto en casa, y hay gente que le gusta mucho los pijamas y estar por casa en pijama, cámbiatelo, que no sea el mismo pijama que duermes con el pijama que estás por casa. Porque como que cambia la cosa, en serio, pruébalo. Luego, que tienes que ir a comprar porque no tienes más narices, pues vestirte como un rey o como una reina guapísima, guapísima, con tu raya en el ojo, con tu máscara de pestañas. Yo voy al Mercadona, que vamos, que digo, a ver si me hacen un descuento monísima, con mi mascarilla, que solo se me ve así los ojos, muy árabe y muy exótica, pero me pinto, me arreglo, me peino, me visto, porque vas a salir 5 minutos al día o 10 minutos al día, pues por lo menos sal, o no al día, cada 15 días, pues por lo menos sal bien, sal mona, sal guapa, sal al comprar el pan. Si tienes perro, que si tienes perro ya eres, vamos, tienes un lujo. Si tienes balcón y tienes perro ya tienes un lujo. Pues sal mono, sal guapo, sal bien. Dices, pero para qué me va a maquillar si no me va a ver nadie. Bueno, te ves tú en el espejo y merece la pena. Peinarse, no estar todo el día con el moño, peinarte un poquito. Mira que yo tampoco es que me peine muchísimo, me acabo de lavar el pelo, me lo seco y chimpún, pero por lo menos pues tener el pelo limpio, tener esa coletita bien puesta, si vas con algo cómodo. Algo que te haga sentir bien que estás todavía en la vida. Tizanas, te recomiendo tizanas de rooibos, de cardamomo, de anís, sobre todo por las mañanas. Yo, por ejemplo, lo que hago nada más levantarme es hacerme una infusión grande. Esta, por ejemplo, tiene rooibos, anís y manzanilla. Y me gusta un montón. Yo es que, bueno, hago ayuno intermitente, que eso es un vídeo que os tengo que hacer desde hace un montón, que llevo ya mucho tiempo haciendo ayuno intermitente. Y esto es lo que desayuno, ¿vale? Pero bueno, que si tú desayunas normal y luego pues hazte una infusión y te la vas tomando a poquitos por la mañana, va a hacer que se detoxifique tu cuerpo, se remineralice, porque el rooibos también tiene minerales, por ejemplo. Y es agradable, pues de vez en cuando dar como un chupito, en vez de tomarte una Coca-Cola o tomarte refrescos o lo que sea, que sean más perjudiciales para tu cuerpo. Y por la noche te recomiendo muchísimo una infusión. Una infusión para dormir. Esta la cogí el otro día en el Mercadona y tiene pasiflora, melisa creo y rooibos. Si no me confundo, a ver que te lo digo. Rooibos, melisa, honeybush, anís verde, canela, pasiflora, regaliz, lúpulo, zarzamora, loto... Está bastante bien esta, te la recomiendo, está muy bien. Pero si no tienes esta, alguna que tenga melisa, pasiflora, valeriana... A valeriana no me gusta tanto porque sí que es como que te apaga más. Al día siguiente estás como más dormido. Pero esas hierbas van a hacer que sueñes, que estés relajado, que estés bien por la noche. Porque ahora la falta de actividad, aunque hagas una hora diaria de ejercicio, no es lo mismo que cuando salías a la calle. Va a hacer que no tengas sueño. Mucha gente está diciendo que, jolín, a las 3, 4 de la mañana me pongo a levantarme con los ojos como platos y no me duermo. Pues eso, tómate una infusión y que puedas relajarte y dormir bien. Luego, cosas que puedes hacer en casa que te va a gustar. Hacer recetas, como te dije antes, pues hacer un bizcocho o no un bizcocho, algo salado, alguna cosa que te guste. Si no te gusta cocinar, pues prueba. A lo mejor ahora que tienes tiempo, si es que tienes tiempo, porque que estés en cular entera no quiere decir que tengas tiempo. Porque habrá gente que tiene niños y tiene que estar todo el rato con los niños. O está teletrabajando y niños. O sea, es una combinación mortal. Pero ponles a los niños a hacer cosas. Venga, que se muevan, que hagan cosas. Manualidades. Alguna cosa que te guste hacer. Porque yo, por ejemplo, se me dan muy mal las manualidades. Y no me gustan porque se me dan muy mal. Pero a veces las intento hacer. Pues manualidades, pues no de pintura o lo que sea. Si no a mí me gusta, por ejemplo, la belleza, pues hago, pues qué decirte, pues una crema. Para mí eso es una manualidad. O hacer, yo qué sé, el otro día hice, por ejemplo, los algodoncitos estos que te digo que son reutilizables. Pues hacer redondito. Que es una tontería, que es muy básico. Pues algo que te entretenga, que te guste. Pintar. Hacer música. Hay gente que se le da bien tocar un instrumento. Pues música, tus vecinos te van a ayudar si no tocas demasiado mal. Luego cantar. Aunque cantes mal. En la ducha. En donde sea. Canta, canturrea. No tienes por qué cantar ahí. ¿Vale? Silba. El silbar también te anima. Mi padre, por ejemplo, siempre está silbando. Siempre está. Como un pajarillo. Y oye, pues a mí me gusta oírle silbar. A mí me gusta. A él se divierte la mente. Es entretenido. También tienes que pensar en la gente que está alrededor tuyo. Y si no le gusta oírte silbar, pues hazlo cuando te duches, por ejemplo. O cuando no molestes a los demás. Porque no tienes por qué estar dando la murga tampoco, ¿sabes? Cantando. Que ya llueve bastante en Madrid. Ya llueve. Escribir algo. Algún diario. Alguna cosa que te guste. Mira, pues yo hoy, por ejemplo, los tips los he escrito. Para no olvidarme, porque luego yo tengo una memoria de pez que te... Vamos, que ríete tú de la Dori y del pez Nemo. Escuchar música. Ya te dije antes. Escuchar música que nos guste esencial. Para mí es esencial. Yo siempre estoy con la radio. Siempre estoy con la radio encendida. Vaya donde vaya, siempre llevo la radio encendida. Me gusta. Y la radio porque así me ponen la música que les da la gana a ellos. Pero si a ti te gusta Spotify o una lista que te hayas hecho tú de música. Lo que sea. Escucha música que te va a gustar. De lo que sea. Clásica, rock, heavy, pop. Lo que te guste. Reggaetón, salsa, bachata. Lo que sea. Escucha música que te va a animar. De verdad que sí. Ver las noticias con mesura. O sea, a mí me gusta ver las noticias. Me gusta ver qué está pasando. Cómo estamos yendo. Pero claro, Dios mío. 300.000 muertos. 800.000 casos graves. Nos vamos a morir todos. Dios mío, Dios mío. Tampoco. O sea, con mesura. Que sí, que está pasando cosas muy graves. Y que no es para tomarse la broma. Pero con mesura. Porque tampoco vas a estar todo el rato acongojado. Y triste. Y mal. Y horror. Y... Ve las suficientes y no demasiadas. Que ahora es especial coronavirus por aquí. Especial coronavirus por allá. Y algunos yo creo que incluso son sensacionalistas. Y pesados. En muchos casos. Otra cosa que te recomiendo. Pero de siempre, siempre, siempre. Es respirar. Respira. Si puedes hacerlo cuando sales por la mañana al balcón o a la ventana. O donde estés. Respirar por la nariz. Grande. Y soltar. Despacito por la nariz. Varias veces. Aunque sea un minuto. Te va a lidiar un montón. Porque no respiramos bien. No respiramos bien. Respiramos. Como muy cortito. Muy... Lo suficiente para sobrevivir. Y ya está. No respiramos feliz y bien. Como los niños bebés. Si tú te fijas en un bebé. Los niños hinchan la tripita. Y sueltan en la tripita. Tienen una respiración acompasada. Y luego cuando nos vamos haciendo más mayores. Como que respiramos con los hombros. Y nos quedamos aquí una congoja en el cuerpo. Impresionante. La respiración es muy, muy importante. Yo me tengo que centrar y decir. Venga, respira. Porque yo soy de las personas que hablan muy rápido. Y a veces como que me ahogo de respirar. Y cuando empiezo. Respira. Pues oye. Noto una sensación de alivio y de relax muy grande. Que no quieres hacer ejercicio. Porque no te da la gana. Porque no te apetece. Porque no te gusta. Para nada, para nada, para nada. O que estás... Que no puedes moverte casi. Estíate. Dime que no puedes moverte por lo menos. Un poquito el cuello. Un poquito los hombros. Haciendo círculos. Estirando las manos. Alargándote. Cinco minutos. Mínimo. Si ya quieres más, pues más. Por la mañana, por la noche. Haz varios estiramientos. No solamente por la mañana. No seas rácano. No seas rácano. Estírate. Estírate que te va a merecer la pena para tu cuerpo. Hablar por teléfono. Con los amigos. Con la familia. Con la gente que quieres. Habla por teléfono. Te va a gustar saber que están allí. Hay veces que estás hablando con gente. Seguramente ahora que en la vida habrías llamado tanto. O con tus padres a lo mejor no los llamas tanto como ahora. Pues llama por teléfono. Si puedes hacer videollamadas, pues mucho mejor. Porque así como que estás viendo a la persona. Yo ahora con unas amigas y con mi grupo del gimnasio. Pues intento hablar con ellos por videollamada. Y me gusta. Y es un ratito que estás. Y que te lo pasas bien. Y que sientes que estás todavía en la vida. Preocuparse por los demás. Preocuparse por los demás. Que tienes un vecino o una vecina que no puede traerse la compra. Porque es muy mayor. Oiga. Desde lejitos, claro. No se te ocurra acercarte. Oiga, ¿qué necesitas? Yo te ayudo. O tal. O algún amigo que esté triste. Escríbele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Anímale un poco. Cojolín. Porque te vas a animar tú también de sentirte bien. Por preocuparte por los demás. Leer revistas. Revistas, periódicos. Pero periódicos no todo el rato noticias. Ojo. Si te gusta el marca, pues el marca depende de deportes. De lo que sea. Aunque poco deporte están haciendo ahora los pobres. Pero algo que te entretenga. Que sea de entretenimiento. De diversión. Si tienes una mascota. Tienes un tesoro. Pero si tienes una mascota. Tienes un balcón. Y tienes airecito y solecito. O jardín cerca. Vamos. Eres el rey ahora mismo. Pero si no tienes mascota. Pues ya sabes. Para cuando termine la cuarentena. Consíguete una mascota. Pero ya. Si tienes perro, gato. Lo que sea. Juega con ellos. Diviértete. Son como niños. Yo tengo tres gatos. Y bueno. Si los veis en los vídeos. Pues están todo el día jugando. Pegándose. Tú la llevas. Ahora la llevas tú. Diviértete con ellos. Juega con ellos. A ellos les va a encantar. A ti te va a gustar. Vas a entretenerte. Fenomenal. Y jugar también a juegos de tablero. Que a lo mejor yo no soy mucho de jugar a juegos de tablero. Y ahora lo estoy haciendo. Por videollamada. Con amigas. Pues al trivial. A yo que sé. A cualquier cosa que te inventes. Al bingo. A cualquier cosa. Te va a gustar. Y va a ser entretenido. Aunque no te haya gustado anteriormente. A mí no me gustaba. Bueno. No es que me lo odiara. Pero que tampoco. Sí. Y ahora pues me gusta. Te entretiene. No ver películas tristonas. Que si te apetece ver Titanic. Pues vale. Pero la jarta de llora que te vas a dar. Si eres de llorar como soy yo. Por ejemplo. El otro día pusieron. La vida es bella. Me encanta esa película. Me parece súper bonita. Pero es tan triste. Que digo. La voy a grabar. Y cuando vea. Que tengo ganas de verla. La voy a ver. Pero ahora no. Porque es que te. Qué triste todo. Qué horror. Vamos a morir todos. Lagrimones. Pues te das un disgusto. Que te pasas. Aprender algo. ¿Por qué no? En este momento tienes. Si le repito. Que hay gente que no tiene tiempo. Que esto. Pensamos que todos tenemos un tiempo horrible. Pero un poquitín. A lo mejor. Más tiempo que antes. Pues aprender algo. Alguna cosa. Inglés. Algún. Algún. Alguna manualidad. Que antes no te salía. Yo qué sé. Cualquier cosa. Aprender a cantar. Aprender a tocar un instrumento. Aunque te sea más complicado. Aprender. Además. Te da. Te da vida. Si las personas que son muy mayores. Es que tienen muchos años. Y se ponen a aprender. La mente. Como que les vuelve a evolucionar. Como que les vuelve a regenerar. Les da. Esa. Esa vitalidad. Pues intenta aprender algo. Alguna cosa que te guste. Luego. Si tú puedes. Intenta tomar vitaminas. Con la alimentación. Vitamina D. Importantisísísísísísísísísísísísima. En este momento. Porque no te está dando el sol. Que te tiene que dar a diario. Intenta tomar vitamina D. Con los alimentos. Hay muchos alimentos que la contienen. Sobre todo. Los que son alimentos grasos. Pues yo qué sé. Yo es que soy vegana. Pero. Por ejemplo. Los pescados. Algunos tienen vitamina D. Búscate una lista de alimentos. Que contengan esta vitamina. E intenta incluirlos en tu dieta. Vitamina C. También muy importante. La vitamina C. De alimentos. Pimiento rojo. Kiwis. No solamente naranja. Mandarina. Que también. Pero el pimiento rojo. Tiene muchísima más cantidad. De vitamina C. Por ejemplo. Que la naranja. Búscate. Pues eso. Una lista de los alimentos. Que contengan estas vitaminas. Y lo mismo. Intenta incluirlas. En tu dieta ahora mismo. Porque son. Hiper mega ultra necesarias. Sobre todo. Sobre todo. La vitamina D. Que no la sintetizas. Tanto como cuando estás tomando el sol. Y luego bueno. Intentar sonreír. Aunque no tengas ganas. Aunque estés. Sonríete en el espejo. Y dices. Venga. Que no es para tanto. Venga. Yo. Mira. Intento ser una persona positiva. Y aunque haya tenido alguna cosa mala. Alguna cosa. Siempre hago bromas. Tonterías. Aunque me esté muriendo. O sea. Recuerdo por ejemplo. De tener. Gastroenteritis. Horrorosa. Y dolor medio tal. Mmm. Estás bien. No sé qué. Mi hermana. Lo que sea. Y hacer alguna broma tonta. Con tal de. Sabes. Reírte. Aunque te estés muriendo. Del dolor. O de lo que sea. Hay que intentar reírse. De uno mismo. Ser positivo. Hacer bromas. El que me conozca. Sabrá que yo hago bromas tontas. Chistes malos. 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 Pero son buenos. Buenos. De verdad. Así que. Intenta eso. Sonreír. Y que bueno. Que esto va a pasar. Y seguramente. Luego sea una anécdota. Que podamos contar a nuestros nietos. Que esperemos que ellos no les pase lo mismo. A nuestros hijos cuando sean mayores. Y ahora son pequeños. Y no nos enteran. De pues fíjate. En esta época. Estuvimos así. Todo el mundo confinado. Y tal. Como algo. Pues eso. Como una anécdota. Que ahora es muy dura. Pero que el día de mañana. Será. Pues eso. Un algo que contar. Simplemente. Espero que os haya entretenido este vídeo. Ha sido largo. Al final. Me he pasado hablando. Y seguramente más de algún tip que tenía. Se me ha olvidado. Los he intentado todos expresar. Como he podido. Mejor para vosotros. Por lo menos. 25 minutos. Os he entretenido. Si es que me habéis aguantado hasta aquí. Espero que sí. Decidme en comentarios. Qué tips. Qué cosas hacéis vosotros. Qué me recomendáis. Si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Ahora estoy intentando subir muchos vídeos. Vídeos de gimnasia. Con mi grupo de gimnasio. Pues eso. Intento subir vídeos de yoga. De pilates. De zumba. Bueno. Youtube me está matando con la música. Pero bueno. Intento hacer cosas. Espero que os haya gustado. Los vídeos últimos que he estado subiendo. Son de calidad regulera. Pero es que es lo que tengo ahora mismo en casa. No tengo otra posibilidad. Pero bueno. Por lo menos. Mira. Me entretengo. Sé que hay gente que le gustan. Y eso me hace sentir muy bien. Me hace sentir feliz. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un besazo muy grande. Y venga. Todos para arriba. Hasta luego.